Pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, me vale m***a. Es absurdo declarar algo sobre eso. Pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que bebe? No, no tengo nada que decir. A prácticamente dos semanas de que Frida Sofía lanzó escandalosas declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán, el cantante no pudo evadir los cuestionamientos sobre este polémico tema. Es absurdo, es absurdo. Después de que la hija de Alejandra Guzmán externó su descontento con el artista, por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era una niña y cometer otros actos, el intérprete fue cuestionado por el periodista Eden Dorantes sobre esta situación, a lo que en primera instancia el cantante mencionó. Es absurdo declarar algo sobre eso. Sí, sí, debe ser. No, no tengo nada que decir. Al escuchar los dichos sobre que presuntamente acabó con la vida de otras personas, el artista de 79 años únicamente encogió los hombros y dijo, no tengo nada que decir. Mientras tanto, el reportero hacía hincapié en lo que dijo Frida. Fue por esto que don Enrique comentó, si ella cree que con eso va a ser feliz, pues que sea feliz, qué remedio. Sí cree que con eso va a ser feliz. Pues que sea feliz. Ante la pregunta sobre si deseaba enviarle algún mensaje a su nieta, el intérprete también mencionó, ninguno, ninguno, no quiero saber nada de ella. Posteriormente, el artista aseguró que el proceso legal en contra de su nieta continúa. No quiero saber nada. ¿La demanda sigue? Sí, sí. Para terminar con el tema de Frida Sofía, el cantante no descartó la idea de enviarle bendiciones, pues aseguró que es lo único que se le puede desear. Al hablar de la madre de la joven y del incidente que tuvo en su cadera durante una de sus presentaciones, ahora incluso pudimos ver cómo Enrique contestó con una gran sonrisa. Aunque el tema era algo delicado, él simplemente mencionó. Se le zafó el fémur de su socket, tiene un fémur de plástico de titanio, y se le zafó haciendo pasitos raros de esos que inventa ella, pero se lo acomodaron y quedó muy bien. Eso es lo que se le manda también a Frida Bendición. Eso es lo único que se le puede decir. Por último, el exponente del rock en español descartó la idea de recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, a pesar de que el pasado mes de agosto, ahí fue celebrada la vida artística de su expareja Silvia Pinal. La polémica entre Frida Sofía y Enrique Guzmán todavía no termina, a pesar de que la entrevista con Frida y Gustavo Adolfo Infante fue la que empezó absolutamente todo este escándalo. Hasta este momento, la situación está lejos de terminar, pues se asegura, tanto del lado de Frida Sofía como del lado de Enrique Guzmán, que todo sigue en los tribunales. Y es que también por la situación actual, las cosas se detuvieron un poco, ya que los procesos legales no pudieron continuar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.